no entienden así las cosas, de que nada más dame el dinero y ya no es así, sino que su familia se queda hacer los cargos, las esposas se quedan haciendo los cargos y a mí lo que me parece muy interesante es que hay municipios en donde cada periodo, por ejemplo de 10 años, la gente que está en los Estados Unidos viene a cumplir con el sistema de cargos y dicen, ¿sabes qué? Pues ya te toca ser presidente municipal, ya te toca ser síndico y aparte esos cargos son honoríficos, pero la gente, pues ahora sí que cada 10 años depende de la comunidad, pero cada periodo de tiempo viene a cumplir con el sistema de cargos de la comunidad. Entonces, bueno, así es más o menos como el tribunal se ha pronunciado o así es como inició todo este tema de la competencia para conocer estos asuntos. Después ya se dieron otros casos muy interesantes también, ya se dio por ejemplo el caso de Cherán, el caso de Ayutra de los Libres, uno de ellos, el de Ayutra, lo llamamos a la Defensoría, una parte del asunto, que ya más adelante lo vamos a comentar. Pues se han dado casos muy muy interesantes a partir de esta competencia que asumió el tribunal. Y bueno, ¿qué otra cosa? Ahora sí, ya pasando un poquito al tema de las tesis, como para que se tenga un poquito de claridad de los avances que ha dado el tribunal en materia de interpretación. Por entrar, les comento que en el receso les vamos a dar unos libritos, que es el protocolo para defensoras y defensores de los derechos políticos electorales. Y estos libritos contienen, la verdad están muy esquematizados los derechos, porque aquí viene, si tú estás teniendo un tema de derecho, por ejemplo, de libre determinación, aquí está dividido, derecho de libre determinación, viene explicado qué es el derecho y algunas jurisprudencias. También hay tema de, pues, la comprascaquía intercultural, el tema de la violencia política de género, que desafortunadamente ahorita está, pues, bastante, se está estabilizando bastante en ciertas comunidades, en ciertos municipios. Entonces, bueno, ahorita voy a abordar igual algunas tesis, pero igual al final vamos a poder interpretar estos protocolos y ahí los pueden ustedes checar. Algunas tesis y ya cualquier duda, pues, también ahí la comentamos. Entonces, bueno, la jurisprudencia en materia indígena ha ido avanzando bastante. Uno de los primeros temas, pues, ya lo comentamos hace rato, ¿no?, es el derecho de la autoascripción. El Tribunal Electoral ha sostenido que quien se considere o quien tenga conciencia de identidad, que forme parte de un pueblo originario, es suficiente para saber a quiénes le resultan aplicables las normas que, bueno, que están reconocidas en favor de las comunidades indígenas. Esto lo realizó a través de una jurisprudencia. Y, bueno, simplemente damos como un paréntesis, comentar que hay como dos grandes criterios, por decirlo así. Tenemos las tesis, que estas se conforman con tres casos iguales o idénticos, y ya hay una tesis, y la tesis sí es vinculante. Ahí sí ya cuando el Tribunal emite una... Bueno, hay tres casos idénticos, y luego hay una sesión pública en donde las magistradas y los magistrados votan para aprobar esas tesis. Y la otra son las... Perdón, la jurisprudencia. Esto es la jurisprudencia. Y la otra es la tesis, que la tesis no es otra cosa más que criterios que se han sostenido en uno o dos asuntos, pero que todavía no han llegado a los tres. Entonces, pero sin embargo no significa que no sean... No son vinculantes, pero lo que sí es que evidentemente pues sí sirven como de base para ciertos asuntos. Y ahorita vamos a comentar ciertos asuntos que ya son tesis y que no necesariamente han llegado a ser jurisprudencia, pero que pues han aplicado el mismo criterio, ¿no? Entonces, bueno, otro erro de las tesis, bueno, perdón, de la jurisprudencia del tribunal es el tema de la suprudencia de la queja, que ya comentábamos hace unos minutos. La suprudencia de la queja, pues, no es otra cosa más que cuando el tribunal o el órgano jurisdiccional advierte que hay una cierta deficiencia en la expresión de los agravios, pues no por eso vas a declarar este... No por eso vas a decir, ah, esto no está bien expresado y pues, adiós, ¿no? O sea, el tribunal, de alguna manera, cuando se autoescriban como comunidades indígenas, este, deben de suplir esta deficiencia de los agravios. Para que esto aplique, y por ejemplo, ya les estoy dando así como un tip, es, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un escrito, siempre tienes que decir, a ver, yo soy de la comunidad indígena de Mawaxian, y esta comunidad indígena es de origen puerecha. Y ya a partir de allí, ya se entiende que estas, este, a estas comunidades o a esa persona, o a esas personas que han suscrito, son parte de una comunidad y no van a ser tan tajantemente tratadas, o no tratadas, sino juzgadas, ¿no?, en un tribunal. Ya cuando se advierte que es una comunidad, pues ya les aplica esta suplencia de la queja, que también te viene, les digo, de una jurisprudencia. Y bueno, pues así se han dado algunos supuestos. Nosotros en lo particular, en la defensoría, no tenemos, porque se entiende que somos abogados, este, profesionales, entonces no pedimos la suplencia de los agravios, pero bueno, no solo significa que el tribunal de todos no esté obligado a hacerlo. Siempre, desde que tú te autorreconoces como de una comunidad indígena, o de un pueblo originario, se te aplican esas, este, pues se tienen que suplir esa deficiencia en caso de que las hayan. Digo, no estoy diciendo que todas las semanas están malcateadas, no, pero si se ve a veces que como que faltó ir un poquito, de todos los tribunales está obligado a suplir esta deficiencia de los agravios. ¿Qué otro tema? Este, por ejemplo, en esta línea de materia indígena, otro tema es el de la flexibilización de la valoración de las pruebas, que no es otra cosa más que las pruebas que se aportan al juicio deben de ser valoradas de manera flexible, o sea, no tanta gente, no pedir solamente pruebas, es que en, este, en el ámbito jurídico hay pruebas, este, privadas, hay pruebas públicas, técnicas, entonces, cuando una comunidad acude, y a veces acudimos, este, con, pues, con una copia simple, eso no significa que no deba ser prueba, o sea, no debe ser, este, prueba plena para acreditar un hecho, porque se entiende que las comunidades es muy complicado que acudan con un notario y que le digan, oye, notario, fíjate, usted está realizando la asamblea, ven, y, pues, este, tú certifica de que están, que se está haciendo un caos, pues no, porque un notario les va a cobrar un pedatario público, ¿no? Entonces, es complicado para las comunidades a veces acudir con ese tipo de pruebas, ¿no? En cambio, y volvemos a lo mismo, cuando son, este, por parte de un partido político, por ejemplo, el día de las elecciones constitucionales, todas las notarías tienen que estar abiertas, y tienen que, en caso de que haya alguna irregularidad, tienen que prestar esos servicios de manera gratuita, levantan el acta, y, pues, ya. Pero una comunidad no tiene esas, este, esas posibilidades, ¿no? Entonces, el tribunal debe valorar, debe flexibilizar estas pruebas. Otro de los asuntos, por ejemplo, que está llevando una compañera de la representación de una comunidad en Cuergarica, en Tenayavit, es que a esta compañera le requirieron una, una, este, copia certificada del nombramiento de las autoridades tradicionales, y la compañera lo que hizo muy hábilmente, es decir, mira, pues la verdad, yo para que vaya y certifique, pues la verdad, me cuesta mil pesos, ¿no? Entonces, evidentemente, yo no tengo, porque de por sí ya recurrir y venir hasta acá, ya para mí fue un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, lo que hizo esta compañera es pedir que, pues, el tribunal mismo certifique, hay gente que tiene fe pública en los tribunales, en este caso, me parece que es el secretario general de Acuerdos quien tiene la fe pública. Entonces, bueno, ya el secretario certificó y ya, ya les entregó su nombramiento y ya no hubo tanto problema, ¿no? Pero lo que voy a decir es eso, el tribunal, de alguna manera, está, pues, eh, eh, pues, obligado, vinculado, a no ser tan, tan rígido para la, para la valoración probatoria. Este, ¿qué más? Una de las jurisprudencias más importantes desde mi punto de vista y la que casi de ley sí se tienen que conocer es el de la jurisprudencia, de la, de Rubro, en jurisprudencia 19-2014, comunidades indígenas, los elementos que componen el derecho de autogobierno. Y esa ya es una interpretación de varios asuntos que se han llevado a cabo en el tribunal. ¿Y cuál es, este, uno de los elementos? Bueno, el reconocimiento para elegir autoridades bajo el sistema normativo interno. Pues, ¿qué significa esto? Que, bueno, las comunidades indígenas pueden o tienen la facultad de elegir a sus autoridades bajo el sistema normativo. No es otra cosa más que, por ejemplo, si bien tenemos, este, unas elecciones que son constitucionales, que son, este, bajo el sistema, puede ser el sistema federal, ¿no? Donde el BINES realiza las elecciones, donde te piden credencial de votar para que puedas participar, en donde tienes que acudir a tu casilla, porque si no, pues tienes que recorrer a una casilla especial y llevar tu credencial, o sea, como que todas estas reglas que ya conocemos, ¿no? Para elecciones de presidente de los Estados Unidos, de senador, de diputado federal, pero lo cierto es que las comunidades también tienen el derecho a elegir a sus autoridades bajo su sistema normativo, y su sistema normativo implica este conjunto de reglas, al igual que en las, este, que las elecciones constitucionales, pues hay reglas, ¿no? O sea, la regla de, no sé, la instalación de la casilla determinada hora, la, llevar la credencial vigente, eh, llegar a la, de tal a tal hora, el no general, este, conflicto, todas esas cosas, ¿no? Y también en las comunidades hay un sistema normativo propio, y este, por ejemplo, y yo, bueno, aquí no me quiero así como poner a hablar de eso, porque yo sé que muchos de ustedes son integrantes de pueblos originarios y pues también no le he intimado para hablarlo, soy yo, o que ustedes tienen el sistema normativo, pero de lo que ustedes saben, de los, de los, este, pues de los asuntos que hemos llevado, pues he aprendido bastante de ustedes. Entonces, por ejemplo, el sistema normativo de la comunidad, no sé, vamos a pensar, bueno, es que te ayudo lo voy a ver más adelante, pero, no sé, se me ocurre, de Comaltepeje, es una comunidad que se encuentra en Oaxaca, y esta comunidad, pues lo que hacen es que hay una, cuando va a haber un cambio de, de, presidente municipal, o, bueno, de todo el ayuntamiento, convoca al presidente municipal a la, a este, a la asamblea para elegir autoridades, quienes pueden, este, participar, este, son la gente que realiza el sistema de cargos, y quienes están, este, bueno, al pendiente o al tanto de su sistema de cargos, y nada más los mayores de 18 años, ¿no? Bueno, no tengo esa seguridad, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el sistema normativo, se reúne en la asamblea y a través de Manuelsada decide quién va a ser el próximo presidente municipal y sus índicos y todo, ¿no? Y aparte, el presidente saliente también, pues ahí rinde cuentas a la asamblea y bueno, eso es también un sistema normativo y es tan válido nuestro, es tan válido el sistema de las comunidades indígenas como el de este, el que lleva, el que organiza el INE con el tribunal electoral y todo eso, ¿no? Son tan válidos los dos. Otro de las, de las salistas o de los elementos del derecho de autogobierno es el ejercicio de sus formas internas de organización, por ejemplo, las formas internas de organización, pues más o menos es lo que comentamos, en las comunidades hay cierto sistema de cargos, por ejemplo, por lo general se inicia como topi, ¿no? que son las personas que se encargan ahí como de ayudar a la falina y todo eso. Luego sigue, depende de la comunidad, pero cada uno tiene como un cargo determinado y si cumples con ese cargo puedes pasar al siguiente, así hasta llegar al presidente municipal. Bueno, pasas por diversos cargos, ¿no? Entonces, las comunidades tienen ese derecho a la, a esa forma interna de organización. La otra es su participación plena en la vida política del Estado y la otra que me paró, entonces, esas están como vinculantes, pero una de las alistas más importantes es la consulta previa en cualquier medida que pueda afectarles. Entonces, son como los elementos del autogobierno. Ya hasta más adelante lo vamos a explicar con algunos casos porque a veces uno lo lee o lo platicamos y parece que está como así en el mundo de las ideas allá en el tribunal allá alejado, cuando en realidad no es así, cuando en realidad se lleva a diario o se lleva en muchísimos asuntos que estamos atendiendo, ya la práctica, ¿no? Pero bueno, este, es que le podemos subir un poquito a nadie, no tiene calor. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ya. Muchas gracias. Es engañoso el lugar. ¿Sí? ¿Es que hacía mucho frío? Ah, bueno ya. No, tampoco ya ha sido. No se vayan a dormir. Ok. Entonces, esos son como los elementos del autogobierno. Otra de las tesis que se ha desarrollado bastante es el de la consulta previa a comunidades. Las autoridades administrativas electorales de cualquier nivel están vinculadas a realizarla cuando se invitan actos susceptibles de afectar sus derechos. Que eso no es otra cosa más que cuando tú vayas a afectar a una comunidad, el órgano para realizar las consultas es el instituto electoral. Cuando tú vas a afectar a una comunidad o cuando vas a realizar una consulta porque ellos pidieron el derecho a esa consulta. Quienes están facultados es el instituto electoral de los estados. Eso no es otra cosa más que eso. ¿Y cómo debe realizarse esa consulta? A veces es a través de sus autoridades tradicionales. Por ejemplo, en el caso de la transferencia de recursos y participaciones federales nada más a través de las autoridades tradicionales y a veces es a toda la comunidad. Dependiendo del tipo de asunto y dependiendo del contexto es cómo se aplica. Pero lo que sí es que lo que no está así como en duda es que cuando haya una afectación a los derechos políticos se tiene que consultar a la comunidad. Eso sí no está en duda eso. Se tiene que hacer. Y ahora pasemos un poquito a las tesis en materia indígena. Las tesis como les refería pues las jurisprudentes sí son obligatorias y vinculantes. Entonces sí las aplican a todos los tribunales electorales tanto locales como el federal. O sea, las salas del tribunal, la sala superior, a todos, todos están vinculados a ese criterio. Y empezamos por ejemplo y ya la tesis pues no es vinculante pero ya es un criterio emitido por alguna sala del tribunal y de alguna manera ya hay un pronunciamiento, ¿no? Pero también la tesis aplica bastante de hecho. Entonces, bueno, el primero es que el sistema jurídico mexicano se integra tanto por el derecho indígena como el derecho formalmente legislado. y esta es una de las tesis que a mí me parecen como súper importantes. ¿Por qué? Porque el tribunal reconoce de que tanto las normas que se emiten por el legislador, o sea, por los congresos de los estados, por el legislador federal, tienen el mismo rango que las que se emiten en una, o tienen la misma importancia o el mismo valor que las que emite una comunidad a través de su asamblea general comunitaria. Y esto es una, para mí, creo que es un gran avance para entender precisamente lo que nos reúne en este foro, el pluralismo jurídico, que no es otra cosa más que el reconocimiento de estos sistemas normativos, o estos sistemas que se encuentran ejerciendo en el ámbito material. A lo que voy con esto es que evidentemente hay una normativa escrita, hay una normativa que emiten los congresos, los órganos legislativos, pero también hay muchísimas normas que no están específicamente reglamentadas, no están escritas, están reglamentadas, pero no están escritas, pero que son normas, y que forman parte del derecho. Y yo les voy a platicar aquí una experiencia que tuve. Yo cuando tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Alicante, y allí evidentemente está un poquito más vinculado al estudio de la interpretación judicial y al estudio de la argumentación jurídica. Entonces, yo quise, en ese entonces, estaba como a dos años después, estaba en bordo el caso Cherán, entonces, yo quise hablar del caso Cherán, y yo hice mi tesis sobre el caso Cherán, entonces, pues yo, yo, a Fran, mi fue un choque, y fue así como, ¿por dónde pienso? Cuando yo quise escribir mi tesis, fue como muy difícil porque yo dije, como que mi muerte era aplicable, a todo lo que me había enseñado, era como, pues no, no, no es aplicable, ¿por qué? Porque todo es el análisis de la sentencia, todo es como, los argumentos que vienen de la sentencia, y lo demás, como que de alguna manera queda invisibilizado. Eso es algo que nos pasa mucho a los que estudiamos de hecho, porque nos enseñan desafortunadamente, pues nada más, este, sistema normático, cuando uno va, pues, ay, que la constitución, no, pues, este, que las, este, que las leyes, no, pues, y a eso, eso, este, se le da un valor, digo, no, dice que no sea importante, por supuesto que lo es, es, este, muy importante, pero se le da un valor, así, como si fuera lo único, que hay, el sistema único que hay, y no es así, cuando yo quise estudiar este asunto, pues, veo así como, bueno, como por dónde empiezo, el caso de Cherán, ante una, este, ante una, una universidad, pues, con tanto rigor, en el tema de la, este, de la interpretación.